¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión vas a aprender a realizar estos números metalizados que parecen globos. Material Muy bien, vamos a comenzar trazando nuestro número. Las medidas aquí te las dejo. Lo recortamos. Con la ayuda de una perforadora o de algo con punta, le vamos a hacer este pequeño orificio en la parte de arriba para poder colgarlo. Ponemos el limpia pipas o también puedes utilizar hilo transparente para que no se vea. Ya que hayas terminado, vamos a tomar la bolsa y la vamos pegando con un poco de cinta sobre nuestro número. De esta manera. Música Solo es cuestión de ir siguiendo la forma de nuestra figura. Tomamos nuestro pliego de papel metálico, lo vamos a recortar por la mitad. Música Con una de estas mitades vamos a ir cubriendo nuestro número como si estuvieras forrando un regalo. Yo aquí estoy utilizando esta cinta, pero de preferencia utiliza cinta transparente. Música Aquí te muestro nuevamente con el número uno. Sigue exactamente los mismos pasos. Música 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 Y listo. Bueno, este es el resultado final. Deseo que te gusten mucho, que lo realices. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, no dudes en escribirme. Si te gustó, suscríbete a mi canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. También compártelo y dale like. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Música 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 ¡Gracias!